Lari, Edgar, bueno, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, charlar con ustedes dos en este comienzo del curso y saber, bueno, cómo está desarrollándose esto por estos días. Bueno, la verdad que empezamos, hoy es la cuarta clase que tenemos. La verdad que muy bien, como ya les había contado, mucha convocatoria, muchas preguntas. Por ahí, bueno, algunos fueron viendo que por el tiempo, por los días y demás, no podían seguir. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, hoy se hizo una reorganización de grupos. Se redujeron los grupos en el sentido de que por ahí habían quedado algunos baches en algunos lugares. Entonces, bueno, juntamos un poco, obviamente siempre respetando los protocolos de cuidado y el máximo de 15 personas. Pero, bueno, la verdad que re bien. Todos contentos, por suerte. Todas las personas que vienen muy, muy contentas, muy responsables, se comprometen con la lengua de señas. Así que, nosotros recontentes. Y Edgar, que me cuente cómo ha sido este comienzo. Bueno, a mí me parece muy importante que todos puedan estudiar lengua de señas para la comunicación, que todos puedan venir a aprender. Es muy importante. Yo estoy muy feliz con esto. Empezamos en mayo y, bueno, todos los sábados. Después de mayo tuvimos unos problemas por el tema de que nos cerraron, suspendieron. Pero, bueno, ahora ojalá que podamos seguir asistiendo todos los sábados y que, bueno, que nos conozcan y poder seguir trabajando juntos de mejor. Bueno. Y preguntarle, Edgar, también, cuánto tiempo hace que está en esta tarea de la enseñanza. ¿Cómo se perfecciona? ¿Cómo va mejorando? Sí, yo estudié instructor sordo, ¿sí? Instructor de lengua de señas. Ya me recibí. Sí, y también estudio profesora de educación especial en la universidad, pero, bueno, todavía me falta. Profesor de educación especial. Sí, pero, bueno, me falta. Pero, bueno, ahora soy instructor. Sí, tengo experiencia en eso. Y también, por ahí, voy a diferentes lugares también para enseñar la lengua de señas. ¿Le alegra a él, bueno, que acá en Cerrito justamente se esté tratando esto y se comience en esto de la inclusión? Sí, acá es la primera vez en Cerrito del curso que estamos nosotros dos. Así que yo estoy muy feliz. Antes no había y hoy es la primera vez, así que estoy muy feliz. Algunos ya conocen un poco de lengua de señas y se han olvidado y han vuelto para volver a aprenderla. Bueno, y a vos, Clary, bueno, hay que seguir, hay que avanzar. Sabemos todos y es una lucha constante justamente la de la inclusión, como te decía recién, ¿no? Sí, totalmente. También es seguir aprendiendo. Yo, como siempre digo, falta mucho aprender el tema de la inclusión. No es solo, ah, bueno, porque se da un curso de lengua de señas, ya está, ya se está incluyendo. Falta mucho, pero es un pasito. Y es muy importante, obviamente. Así que también súper contenta con él, que eran mis proyectos de cuando me recibí, de trabajar con él acá en Cerrito, de poder enseñar la lengua de señas. Y bueno, este año se concretó, así que recontenta al igual que él. Seguramente o quizás están pensando algunos otros proyectos ya para el futuro. Sí, totalmente, obvio, tenemos proyectos. ¿Los están logrando? Sí, sí, estamos pensando ahí entre los dos, pero sí hay proyectos a futuro, ojalá. Ojalá, y por supuesto que sí, que se van a lograr, porque hay un gran mérito de ustedes dos que son tesoneros en esto, ¿no? Le ponen toda la pila. Totalmente. Bueno, un saludo grande a Edgar y que siga disfrutando de esto. Muchas gracias. Para vos, Clarita, también, que sigas trabajando en esto tan lindo y trayendo este tipo de actividades. Muchas gracias, muchas gracias a todos.